En el libro de Job, capítulo 42, los versículos 5 y 6, la palabra de Dios dice, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué le parece si nos colocamos en pie y oramos? Dios, querido Padre celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su santa palabra. Señor, gracias por los ángeles presentes en este lugar y gracias por la dirección y la bendición del Espíritu Santo. Ahora Dios, gracias, muchas gracias por concedernos la vida y la salud y la gran oportunidad de presentarnos ante usted para conocer más de su verdad. Gracias por los amigos y amigas presentes, gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Padre querido, gracias también por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, a través de la radio, la internet o la televisión. Permita a Dios en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos los dichos de un hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La Visión Práctica de Dios para la Mente del Líder. Ya hemos hablado de cómo Dios quiere un liderazgo que trascienda. Y estamos enfocados, en una manera bien interesante, en el empeño que Dios tiene de que sus hijos conozcan la visión que tiene para sus vidas. Estamos trabajando con Pablo en el libro de Efesios, capítulo número 1. Y ya vimos que en Efesios 1, Pablo presenta una oración de 16 versículos. Y en esa oración de 16 versículos, presenta cuatro bendiciones. Al final del versículo 16, en el 17, hasta el versículo 19, Pablo explica dos propósitos. Dos para qué. Para qué hace una oración tan larga. ¿Qué es lo que él quiere? Y en una sola frase, Pablo lo que está diciendo es que él quiere que los Efesios conozcan de parte de Dios la visión que Dios tiene para su vida. Que ellos sepan. Y justamente vamos a trabajar con el verbo oído, sepáis, sepáis, sepan, que ellos puedan saber qué es lo que ellos deben saber. Ellos deben saber cuál es el plan que Dios tiene para su vida. Usted debe saber qué es lo que Dios quiere con usted. Porque hasta que usted no tiene en la mano ese manual de Dios, hasta que no tiene en la mano ese propósito divino, hasta que usted no lo entiende, su vida es solamente otra vida más. Pero cuando usted lo entiende y vive en base a ese propósito, entonces su vida se enriquece. Hay una clara visión de lo que Dios quiere. Y ahí hay una manera más definida de la misión hacia donde debemos dirigirnos. Cuando eso está presente en nosotros, hay un gozo, hay una alegría, aún en medio de las pruebas, nada ni nadie nos hace perder el camino. Es como encontrar el sentido a la vida, el propósito a la vida, la razón de vivir. Y entonces, junto a esto te acompañan las bendiciones de Jehová. Capítulo 1, versículo 18, aparece el verbo sepáis, el verbo saber, y allí tenemos que trabajar durante este tema. Vamos rapidito. Efesios, capítulo 1, versículo 18. Ya vimos lo que Pablo dice al principio del versículo 18, cuando nos dice, para que sean abiertos los ojos, sean alumbrados los ojos del entendimiento. Y hemos dicho, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, explicamos que ojos allí se refieren, nada más y nada menos, a la capacidad de entender, de comprender, de saber, y de tener una mente abierta a las cosas espirituales. No se refiere a los ojos físicos. Alumbrar los ojos del entendimiento son los ojos de la mente. Por eso, vimos cuando Cristo habló acerca de Pablo y le dijo a Pablo, para que tú abras sus ojos. También hablamos y vimos en el capítulo 24 de San Lucas, cuando Cristo Jesús se reúne con aquellos que van a Emaús y dice en la Biblia, en el versículo 16, que tenían los ojos velados. Más tarde, en el versículo 31, dice que los ojos le fueron abiertos. Es decir, ahora pudieron entender, pudieron comprender, pudieron visualizar la parte espiritual. Cuando iban para Emaús, iban ciegos, aunque eran discípulos de Jesús, aunque Jesús venía con ellos. Pero después que tuvieron la revelación de Jesús, después que fueron abiertos sus ojos, entonces en la noche corrieron de Emaús hasta Jerusalén. Y cuando dieron su informe, cuando dieron su testimonio, entonces el mismo Jesús apareció en medio de ellos. Cuando nuestros ojos están abiertos, vamos para Jerusalén. Cuando están cegados, vamos para Emaús. El secreto de la vida cristiana, el secreto de la persona cristiana, el secreto de la vida suya y mía, se refiere, se trata, tiene que ver con una relación íntima y estrecha con Jesús, donde Jesús abre nuestros ojos a través de su palabra. No hay manera de abrir los ojos espirituales que no sea con la Biblia. Por esa razón, Satanás lucha para que usted no lea la Biblia, no estudie la Biblia, porque si no estudia ni lee la Biblia, usted está completamente ciego. Alarde de lo que usted quiera, pero está ciego. Por eso, en el capítulo 24, el Señor Jesús le dice, dice, y comenzando desde esta escritura, siguió por todos los escritos de Moisés. Y en el versículo 44 le dijo, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, tenía que tener cumplimiento lo que la Biblia decía, y entonces se le abrieron los ojos. Ahora, Pablo dice en el versículo 18, después de esta parte, se enfoca en un verbo, y esto es lo lindo que tenemos que ver. Después de decir Efesios 1.18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice ahora, número 2, para que sepáis, y ahí tenemos que quedarnos. Para que sepáis, este verbo, saber e ido, tiene dos familias de significados. Una tiene que ver con un significado de ver, y la otra tiene que ver con un significado de saber. Es tan interesante este verbo, y es tan emocionante entenderlo. Romanos capítulo 11, versículo 22. Vamos rapidito. Romanos capítulo 11, versículo 22. Dios quiere que usted sepa. Dios quiere que usted vea. No quiere que juegue loterías. Romanos capítulo 11, versículo 22. ¿Cómo dice el verso 22? Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues, de otra manera, tú también serás cortado. Mira, ve, entiende, comprende. Para que sepáis, para que entiendas, para que comprendas, para que entiendas. Para que seas capaz de comprender y de entender. Hay un verbo catalambano en el libro de Efesios, capítulo 3. Vamos rapidito. Este verbo me encanta. Efesios, capítulo número 3. Dice Efesios, capítulo 3, el apóstol Pablo, orando y pidiendo a Dios que seamos, que los Efesios sean iluminados, sean preparados para entender a Dios. Versículo 18. Efesios 3, 18 dice, Seáis plenamente capaces, como dice ahora, de comprender. La idea de comprender, catalambano, es que sean capaces de capturar. Es como cuando le lanzan la pelota y usted sea capaz de capturar, que usted sea capaz de asimilar, sea capaz de entender, sea capaz de comprender, que usted sea capaz de dilucidar, que se le haga claro ver qué es lo que está pasando. Lo que Pablo está diciendo es, miren, para que ustedes sean capacitados y puedan entender, comprender, asimilar y saber qué es lo que Dios quiere con la vida de ustedes. Ustedes no son una casualidad. En esos millones de posibilidades que hubo, cuando su papá y su mamá se conocieron, Jehová determinó que fuera usted la persona. Entonces, usted no es común ni corriente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, Dios quiere ahora que usted entienda, que comprenda, que Él tiene un plan para la vida suya. Y ese plan es con usted y solo con usted y nadie más que usted. El plan suyo es suyo, sellado por Jehová. Es para usted. No es la esposa, ni el hijo, ni el hermano. No, no, no. Es usted porque Él tiene su plan con su esposa, tiene su plan con su hijo, ellos tienen que averiguarlo también. Pero vamos con usted. Es usted primero. Y entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes lo sepan. Y si Dios tiene que venir del cielo y venir a su casa y sentarse con usted, lo va a hacer. Pero le quiere presentar la cosa clara. ¿Lo hizo con Pablo o no lo hizo? A ver, ¿lo hizo o no lo hizo? Entonces él lo puede hacer con usted también. ¿Se entiende o no se entiende? Hagamos un examen breve en este momento. ¿No le parece a usted que es demasiado glorioso, poderoso, todopoderoso, sempiterno y todas las cosas. El Dios que adoramos y la vida que vivimos son como tan pobres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Es vergonzoso lo que vivimos comparado con el Dios que tenemos. Es vergonzoso. Y es vergonzosa la manera como nosotros nos conducimos. Siendo que servimos a un Dios tan grande. Dice, más de una vez he estado con satanistas, con personas que adoran al diablo y que sirven al diablo. Y cuando se acercan, me miran. Y entonces ven con quién ando, con quién camino. Usted tiene que saber con quién usted anda y con quién usted camina. Dios no es algo querido, es alguien. Y está con nosotros en este lugar. Esto no es casualidad que esto se celebrara. Dios lo hizo por amor a usted. Aunque el diablo le dice que usted es una basura. Usted no sirve para nada. Usted tiene que decidir a quién le creerá, a Dios o al diablo. Generalmente le vivimos creyendo a Satanás porque él fue el que nos hizo caer en la tontería que hacemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. Entonces el Señor dice, yo te perdono, yo te lavo, yo te limpio, yo te acepto, yo te recibo. Romanos capítulo 8, versículo 34. A ver si la Biblia suya dice igual que la mía. Vamos rapidito. Hay tantas cosas lindas que tenemos que ver. Romano 8, versículo 34. No sé si a usted le pasa igual, pero ¿se da cuenta lo sabrosa y lo linda que es la Biblia? A ver, ¿es sabrosa o no es sabrosa? A mí me encanta la Biblia porque a veces se me olvida hasta comer. Porque cuando usted se siente estudiar la Biblia y el Espíritu lo guía y lo orienta, es una cosa sabrosa. Romano 8, versículo 34. ¿Qué dice el versículo 34? Mire qué cosa linda. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. ¿Qué es lo que le pasa a usted, compadre? ¿Lo realizó Cristo? ¿Lo realizó el problema, sí o no? ¿Sí o no? Pues si está resuelto, ¿por qué no le cree a Dios? Si Él dice, te perdono, te perdona. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Alabados el nombre de Dios. Alabados el nombre de Dios. Para que sepáis, para que entiendan, para que comprendan, para que sepan, para que estén claros en qué es lo que Dios quiere en la vida de ustedes. San Marcos capítulo 3, versículo 34. Marcos 3, 34. Vamos rapidito a ver si podemos cubrir esta parte, porque lo más hermoso lo dejamos para el final. Marcos 3, 34. ¿Qué dice Marcos capítulo 3, versículo 34, 35? ¿Cómo dice? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo, He aquí, ¿qué cosa? Mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahora? Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y mirando, y entendiendo, y comprendiendo lo que estaban a su alrededor, entonces les dijo, quiero que sepan que mi madre y mi hermano y mi hermana son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entiéndanlo, comprendanlo, sépanlo. Esas son mi familia. Esta es la gente que es parte de mi familia. He ido. Vean. Entiendan. Comprendan. Este verbo implica no solo el acto de ver, pero la percepción actual de algún objeto significativo. Metafóricamente significa percibir por los sentidos. Percibir, darse cuenta, observar. La idea de sepáis, que Pablo nos está diciendo es, mira, querido, para que tú entiendas y comprendas que Dios tiene un plan para ti. Y para que, entendiéndolo y comprendiéndolo, tú veas la dimensión gloriosa de ese plan. Para que te des cuenta cómo Dios te escogió a ti, no solamente para que lo presente ante los seres humanos, pero también ante los ángeles y ante el universo. Eres tan importante que el cielo entero te está contemplando para conocer mejor los perfiles y el carácter de Dios. Hay una cita del Espíritu de profecía que llena mi corazón de gozo en el mensaje selecto, tomo 3, donde ella dice que cuando nos colocamos en las manos de Dios y decidimos colocarnos en las manos de Dios, dice que Dios nos impartirá de su poder y nos dará una excelencia de poder que nos colocará por encima de los ángeles que nunca han caído. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? ¿No se están mirando los ángeles? ¿No se están mirando los hombres? ¿No se están mirando todo el cosmos? ¿Para qué nos miran? ¿Quieren ver en nosotros reflejarse? Primero de Pedro 2.9, ¿cómo dice? Linaje, real, nación, pueblo adquirido. Y ahora viene el propósito. Para que anunciéis las virtudes. Virtudes significa los perfiles, los atributos, las características, las bellezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La idea no es que hablemos, la idea es que presentemos un testimonio vivo del Dios que nosotros creemos y con el que caminamos. La idea es que en la vida nuestra se vean las bellezas de Dios. No hay que decir palabras. Y cuando los seres humanos nos miren y cuando los ángeles nos miren y cuando el universo nos mire y cuando los demonios nos miren, los demonios pueden decir, ¡Wow! ¡Increíble! Mira cómo el espíritu cambió a este tipo. Este es que era un animal. Oye, qué interesante, ¿verdad? Y Elena Hoy lo dice. Dice ella que hasta los demonios se sorprenden cuando el espíritu nos cambia y nos transforma. Y se van aturdidos. Y yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para hacerlo o no? Entonces, dele la oportunidad. No le haga ninguna promesa, pero tampoco se deje usar por el diablo. Y no venga con el cuento, el diablo usa cualquiera. ¿O no? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan cuando Cristo le preguntó a Pedro? Le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y le dicen, Ah, unos dicen que es el profeta, otros dicen que es Elía, otros dicen que es Jeremía, otros dicen... Muy bien, ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Y Pedro se queda mirando y le dice, Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. ¡Ay, mamacita, linda! Y Jesús lo mire y le dice, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo has revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro dice, mamacita, linda, y miró así como, ¿y qué? Pero cinco versículos más abajo, entonces Cristo le dice a Pedro, Apártate de mí, Satanás, que mereces estorbo. ¿Se lo dijo a Pedro? No, se lo dijo a Satanás que usó a Pedro. Así que, querido, si hoy tuviste tu momento de gloria, ten cuidado que mañana te pueden agarrar en el valle. Mejor mantente tranquilo en los pies de Jesús para que el Espíritu siempre te pueda usar. ¿Entendieron la lección? ¿Se entendió la lección? No se duerman en sus laureles, que el diablo puede usar a cualquiera, en cualquier momento, si usted no está apercibido. Por eso tiene que, tan importante el verbo eído, para que sepáis, que usted sepa por dónde se va a meter el diablo aquel. Que usted pueda saber por dónde viene el tipo. Dice, dice la palabra de Dios, ¿Someteos, pues, a quién? A Dios. Resistid al diablo, y de vosotros huirá. Cuando usted se quiere salir con la suya, le garantizo que Dios no está cerca de ahí. Cuando quiera ser como a usted le da la gana, le garantizo que el Espíritu no anda cerca de ahí. La voluntad humana es mezquina, es utilitaria, es manejadora, es manipuladora. Y cuando usted quiere que sea como usted dice, yo le garantizo que el Espíritu no anda cerca de ahí. Entonces debe tener cuidado, porque en ese momento usted no sabe, lo están manejando. Y si se irrita y se incoja, hey, amigo mío, tenga cuidado. Gratayoi, dinamis, potencia y dinamismo, no son de esa manera. Los hombres y las mujeres de Dios, ungidos del Espíritu, que saben, que conocen, que entienden el mundo espiritual, usted lo ve calmado y sereno, pero siempre son dueños de la situación, aunque lo quemen. Quemaron a los mártires y muchos quemaron, fueron quemados cantando. Cantaron y cantaron hasta que se les quemó la garganta y no se quejaron. Mire, querido, cuando usted entra a la experiencia espiritual, cuando usted entra a una relación estrecha con Dios, hay un poder sobrehumano que empieza a morar en usted y se llama poder del Espíritu Santo. Lo interesante es que a usted le dan una naturaleza que no es de la tierra, es del cielo. Es una simiente incorruptible que viene de lo alto. Y entonces usted comienza a vivir una vida que no es común ni corriente. Primera de Pedro 1.23, por la palabra de Dios, recibimos esa simiente incorruptible. Y en esa simiente incorruptible, y viene como morada del Espíritu Santo, usted empieza una vida en experiencia gloriosa, porque a usted sabe, entiende y comprende qué es lo que Dios quiere para su vida. Cuando Cristo habló con la mujer samaritana, es vergonzoso cómo la mujer samaritana sabía más que Nicodemo. Nicodemo le estaba hablando a Cristo en una dimensión, y cuando Cristo le habló en la dimensión espiritual, Nicodemo no entendió. Nicodemo tenía un razonamiento lineal, y Cristo le estaba hablando en forma espiritual, contextual, razonamiento contextual. Cuando Cristo le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, Nicodemo lo entiende en forma lineal. ¿Y cómo una persona puede entrar en el vientre de su madre? ¿Por qué la mente carnal no entiende las cosas espirituales? En Juan 6, 63, Cristo dice que sus palabras son espíritu y son vida, que lo que él está diciendo son cosas espirituales. Cuando usted predica en el espíritu, el que vive en la carne no entiende, se molesta, se enoja, se ofende. ¿Por qué las cosas espirituales se entienden espiritualmente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos tratando de explicar el verbo eído para que sepáis. Usted sabe cuando está en el espíritu, cuando entiende la vida en el espíritu, cuando está viviendo en el espíritu, cuando es espiritual. Y es lo que Pablo está diciendo, es lo que Pablo quiere que usted entienda. Ahora, cuando usted comienza la vida espiritual, entonces usted entiende, y qué cosa linda, usted sabe dónde está, sabe de dónde viene y sabe hacia dónde va. Usted sabe cuál es el propósito de su vida. No se angustia por el futuro, está asegurado en el Señor. No se preocupa por el presente porque usted camina con Él. Y las cosas están en sus manos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Los apóstoles vivieron hasta que perdieron la vida. Cristo vivió hasta que murió en la cruz. Y cuando usted camina la vida espiritual, sabe que le van a cortar el cuello en cualquier momento. Y usted está esperando el momento, pero para la gloria de Dios. Ah, no se crea que es una vida de color de rosa. Los problemas van a venir. Que vengan. Eso dice que no somos de este mundo. Pero si usted quiere vivir para este mundo, entonces usted va a tener problemas. A ver si la Biblia suya dice lo que dice la mía. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. A ver si dice lo mismo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Por qué es tan importante lo que estamos hablando? ¿Por qué tanto énfasis, tanto empeño? Versículo 19. ¿Qué dice la Biblia? Sabemos que somos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos de Dios cuando vivimos en el Espíritu? Sabemos que somos de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sólo dice eso? No, no. Dice algo más también. ¿Qué es lo que está bajo el maligno? Pero no nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. No te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No somos del mundo. Lo sabemos. Somos de Dios. Lo sabemos. Hemos nacido de nuevo. Lo sabemos. Estamos llenos del Espíritu. Lo sabemos. Pertenecemos a la familia de Dios. Lo sabemos. Nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Lo sabemos. Sabemos esas cosas. Lo sabemos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Pero sabemos también que el mundo está bajo el maligno. El mundo, pero no nosotros. Nosotros estamos bajo el Espíritu de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? Entonces, cuando papá lo sabe, cuando mamá lo sabe, el hogar se convierte en una fuente de bendición. Y hasta el diablo, cuando quiere meterse, el ángel lo echa para afuera. Porque el diablo se va a querer meter a su casa de alguna manera. Y la mejor manera, a través de sus hijos. Que la muchachita, el muchachito le prestó un CD de rock and roll. Y que mira que esta música es bonita. Entró el CD, el equipo, la agrupación aquella de rock and roll que hizo ese CD, los consargó al diablo. Cada CD tiene su cosa que ver con el demonio. Entró el CD, entran los demonios a la casa. El ángel que está en la puerta le dice, usted no entra. ¿Cómo que yo no entro? Ese CD es mío. Yo soy el guardián de ese CD. Yo entro donde me da la gana, porque yo tengo el derecho sobre ese CD. Y ya se metió el espíritu en la casa, compadre. Ahora empiezan los libros en la casa. Y después viene el segundo CD, y después la película, y después el libro, y al rato la casa es un pandemonio, caramba. Pero si usted es una persona espiritual y está en oración, desde que el diablo ese entra, el señor le dice, hey, arriba hay una cosa que no debe estar. Le voy a contar esto. Mire, si usted lo quiere crearlo, si no lo quiere crearlo, no crea nada. Eso es su problema. Pero eso lo voy a contar. Fuimos a la casa de una familia que queremos mucho, y ella compró un asunto en un lugar. Déjame ser cuidadoso para evitar un problema con lo que venden. Y una cosa preciosa, un escritorio, labrado, pero una cosa linda. Y lo tenían en el garage. Aquí hay una persona que no le va a gustar esta historia, mamacita linda. Lo pusieron en el garage. Bien, y llegamos a la casa. Ah, mire lo que compré. Y wow, qué escritorio tan lindo. Y de verdad que era precioso. De una manera preciosa, labrado, tallado, una cosa linda. Y lo vi nada más ya. Uy, la señora se dio cuenta que me llamó la atención y que estaba bonito. Pues se empeñó y se empeñó y se empeñó. Digo, no, yo no quiero escritorio. Yo tengo mi escritorio. Yo no quiero escritorio. Voy a hablar con el don y me dice, sí, dile que sí. ¿Cómo, señor? ¿Pero y dónde lo voy a poner si yo no necesito? Dile que sí. Digo, algo tiene que ver con este escritorio. Y me lo traje para mi casa. Le digo que el escritorio tenía un demonio. Mire qué interesante. Y llegó a la casa. Y lo subí a mi habitación arriba. Y hay una amiga mía que está aquí, que el tipo este fue a su cuarto y le tocó la tipa abajo. Y dice, papi, algo raro ahí arriba. Digo, está bien, tranquila. Al otro día, a la mañana, le digo, ven, quédate a dormir con nosotros. Mire, cuando usted camina con Dios, cuando usted lo conoce a Él, no hay diablo que pueda. Le digo, señor, a la mañana, ¿qué es lo que pasa con el escritorio? Me dice, pasa esto, esto y esto. Ok. Subí arriba, bajé al escritorio, lo puse en mi camioneta y me fui a la iglesia, en la iglesia, lo saqué, lo ungí y eché afuera el demonio. Entonces, llamé a la señora del escritorio y le dije, mira, aquí está su escritorio, ya está listo, lo puede llevar para su casa. Dice, pero si yo se lo regalé. Le digo, no, mire, el escritorio tenía este, la mujer abrió los ojos de este tamaño. Y le dije, la hija Kuni fue la que subió la triste experiencia que el demonio fue y le habló y le tocó. Kuni, le digo, cosa chula, vamos a citar esto. La chiquita se espantó, compadre. Pues ya le entregó la señora, no quiso el escritorio, lo repartió, regaló más para adelante. O sea, cuando usted vive en este mundo espiritual, usted está consciente que hay un diablo ahí afuera. ¿O no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Lea el Evangelio según San Marcos. El desconocimiento de la existencia del mal no significa que el mal no exista. Dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos que no es necesario que deliberadamente nos coloquemos del lado del mal. Basta que descuidemos relacionarnos con el bien. Cuando usted no se relaciona íntimamente con el bien, ya se fue para el otro lado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Para que sepáis. Recuerde que estamos trabajando con el verbo eído, sepáis. Todo lo que estoy diciendo es, ¿qué cosa? Para que sepáis. Pienso que podemos seguir ya, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sabe o no sabe ya? A ver, ¿sabe o no sabe? Dios tiene planes contigo, pero no es una lotería. No es a ver si te lo sacan. No, Él tiene todo listo, escrito, arreglado lo que quiere con la vida tuya. Y lo que quiere contigo es glorioso, para lo or y fama y gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios no trabaja con boberías. Dios no es mediocre. Por eso sacar malas notas, sacar malas calificaciones, un pecado delante de Dios. Mamacita, mejor sigamos con esta cuestión. Para que sepa, es San Mateo capítulo 9, versículo 2, versículo 4. Mire qué cosa dice la Biblia. Vamos rapidito. Mateo 9, 2, 4. San Mateo capítulo 9, versículo número 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. ¿Y qué dice ahora? Y al ver Jesús la fe de ellos, digo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son. ¿Qué cosa? Te son perdonados. Versículo 4. Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? En otras palabras, ¿por qué ustedes comprenden mal lo que estoy diciendo? ¿Por qué entienden mal lo que acabo de hacer? ¿Por qué no me entienden? Ahora, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, para que entiendan, para que comprendan con quién ustedes están tratando, le dice al paralítico, levántate, te acuerdas de tu cama y vete para tu casa. ¿Tenía poder Cristo para perdonar pecados, sí o no? Ahora le mostró y le demostró con quién están tratando, para que sepan ustedes lo que yo estoy haciendo. Alabado es el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted conoce al Señor y se relaciona con Él, y cuando usted sabe y presenta la palabra de Dios, la gente que le escucha también aprende que Dios es real, que Dios es veraz, y que Dios no miente, y que Dios no engaña. Para que sepáis. Pablo quiere que usted sepa. Bueno, le escribí a los Efesios. Pablo quería que los Efesios supieran, percibieran por los sentidos, se dieran cuenta, observaran, vieran lo que estaba pasando. Número uno. La segunda acepción, número dos. El verbo eído tiene una connotación de conocer o una connotación de saber. Estar al tanto de. Mateo 25, versículo número 13. Mateo 25, 13. San Mateo capítulo 25, versículo 13, dice Jesús, Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabéis, no conocéis, ustedes no saben cuál es la hora y el día que el Hijo del Hombre vendrá. En el sentido de percibir, darse cuenta, estar consciente de, comprender. San Mateo capítulo 12, versículo 25. Toda esta connotación tiene el verbo eído. Para que sepáis, San Mateo 12, versículo número 25. Dice el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es absolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús conocía, entendía los pensamientos que ellos tenían. Es lindo Jesús porque usted piensa y hace rato que él sabe lo que usted está pensando. El verbo eído, en la connotación de conocer o saber, también da la idea de saber o conocer por implicación, conocer o saber como ser capaz de estar habilitado para. San Mateo capítulo 7, versículo número 11. San Mateo capítulo 7, versículo 11. Todo esto es importante para entender lo que viene al final. Dice el versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan, por implicación. Conocer a, saber cómo ser capaz. Número 4. Con la idea de voluntad, saber y aprobar o amar. De aquí refiriéndose a los hombres a cuidar, poner interés en. En 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Todo esto tiene que ver con el verbo saber, para que sepáis. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo número 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan. Dice, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Os rogamos, hermanos, número 1, que reconozcáis, que ustedes sepan, que ustedes conozcan, que entiendan, que comprendan a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan. Y por último, la acepción, el conocimiento de Dios, conocer a Dios, reconocerlo y adorarlo. Gálatas capítulo 4, versículo número 8. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Dice el verso 8, Es bueno dejar claro que hay dos formas de conocer a Dios. Hay una forma intelectual, académica, hay una forma teórica, como veremos en algún momento acerca de Job, de oída hasta había oído. La mayoría de las veces, la gente tiene un conocimiento intelectual, un conocimiento académico, un conocimiento por información, un conocimiento basado en datos, un conocimiento teórico de Dios. Ese conocimiento teórico de Dios no salva a nadie. Al contrario, hay personas que porque saben más teoría acerca de Dios, se hacen más orgullosos. ¿No se han dado cuenta que hay mucha gente muy orgullosa porque sabe más acerca de Dios? ¿No lo han visto nunca? Se piensan que son más importantes y mejores que la gente. Me acuerdo un día un pastor que se me acercó, y se me acercó lloroso, había sido un alumno de la universidad. Le digo, ¿y qué le pasa a usted? Me dice, no, que X tal persona, X. Me dice, dice, que no somos de la misma jerarquía. Y yo empecé a reír, me senté en una silla a reír. Y después que me vio riéndome tanto empezó a reírse también. Digo, pero cuéntame, cuéntame, tú no me diste los detalles. Digo, cuéntame otra vez, ¿cómo fue que te dijo? Oye, entonces el otro tipo tenía ciertos títulos, y al pobre muchacho me le dijo que no eran de la misma jerarquía. Como quien dice, no, usted se va a sentar allá, porque aquí estamos los de otra jerarquía. Y el tipo me contó, empezamos, pero que nos agarramos de la mano a reírnos, casi nos tiramos al suelo. Y entonces él en mi risa entendió, no había un nuevo que decirle nada. Y entonces después me dice el muchachito, ¿verdad que eso es ridículo? Digo, ¿cómo que es ridículo? Si el rey del universo, la sabiduría máxima, el, 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 óyeme, el tipazo de este negocio, Pedro, se bajó y le lavó los pies a Pedro, ¿qué mojiganga de categoría? ¿Qué locura es lo que tú me estás diciendo de jerarquía? Uy, empezó el a reírse también. Dice, ahora mismo voy a reírme en la cara. Digo, no, Pedro, tranquilo, así no, así no, está tranquilo. Entonces tú te vas a ir para el otro lado también, abusado, está tranquilo. Pero la verdad no es la verdad. Es así o no es así. La gente se cree que porque tiene más pedazos de papel en la pared de su casa son más importantes. Mentira, eso es pura. Mire, mejor sigamos. Eso es doloroso y vergonzoso. Aprendí que el que más aprende, el que más sabe, reconoce que es más ignorante. Cuando usted se acerque más a Dios, usted dice, perdonen que cite siempre el espíritu de profecía, dice la sierva de Dios, que ningún hombre cristiano y consagrado, mientras más cerca de Dios se siente, se siente más pecador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, mientras usted más se capacite, más aprenda, más título tenga, tiene que darse cuenta que usted es más bruto. Sí, porque la capacidad de saber le dice que hay más que aprender. ¿O no? ¿O no? Entonces usted sabe que es más ignorante y mientras más sabe. Y alguien dijo, pensaba cierto día que mi saber no era poco, más deduje que era un loco en pensar que algo sabía. Pues si Sócrates decía, allá en épocas pasadas, con modestia muy afectada, yo ni aún sé que no sé nada. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Yo ni aún sé que no sé nada. O sea, soy tan ignorante que ni sé que no sé. Y si yo no sé que no sé, entonces no sé. Y si no sé, no sé. ¿Se entiende o no se entiende? Pero alguien dijo también, el que no sabe y no sabe que no sabe es un necio. Húyele. Ahí mamancita, linda. Así que se metió en problemas Sócrates, ¿no? Y decía también, el que no sabe y sabe que no sabe es un ignorante. Enséñalo. El que sabe y no sabe que sabe es un tonto. Instruyelo. Y el que sabe y sabe que sabe es un sabio. Síguelo. ¿Y usted qué? ¿Y cómo decía Cantinflas? ¿Qué de qué? Me encantan las películas de Cantinflas, perdonen. Es la verdad, a mí no me importa decirlo. Y me río bastante en casa con ese señor. Mi esposa estaba contenta y me dijo, gordo. Digo, ¿qué pasó? Hoy van a pasar todo el día deando películas de Cantinflas. Digo, ¿qué va a hablar de ahí? Yo tengo que estar en el seminario. Hicimos un ratito ayer. En un ratito ahí vivimos como 10 minutos. Oye, me reí, pero que me reí. Me reí, que me reí. Yo le dije a mi esposa, algún día voy a tener toda la colección de Cantinflas en mi casa. Me encanta sentarme a ver a ese tipo. Y me río y me río. O sea, hay que parar la película porque cuando me río, me río. Pero que me río de verdad, a veces se me duele el pecho de tanto reírme. Porque más ocurriente que el tipo este, una cosa linda en casa. Disculpen, en mi casa, en mi casa no, en mi país, había un programita para niños que era de que Cantinflas Show. Mamacita, linda. Cantinflas Show. Y había una moraleja, la moraleja joven. Y eso me ayudó y me formó cuando yo era un adolescente. Esas cosas que él enseñaba. Disculpen, yo no estoy diciendo esto porque ustedes son mexicanos. Aunque fueran chinos, se lo estuviera diciendo. Lo he dicho en muchísimos lugares que no saben ni quién es Cantinflas. Y se me preguntan, ¿qué significa Cantinflas? Digo, vaya a Google. Abuso todo lo que soy yo lo que significa. Vaya a Google. Miren, mejor sigamos aquí. Primera Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Recuerde que estamos trabajando con el verbo eído, el verbo saber, para que sepáis. Primera Tessalonicenses, capítulo 4, el versículo número 5. ¿Cómo dice el versículo 5? 4 o 5, ¿cómo dice? No en pasión de concupiscencia. ¿Qué dice? Es decir, los gentiles que no saben de Dios, que no conocen a Dios, que no perciben a Dios, que no se relacionan con Dios, hacen pasiones de concupiscencia peor que lo que, bueno, a lo mejor yo no me traeré en esos detalles, ¿verdad? ¿Se entiende o no se entiende? Recuerden que nos interesa el verbo no conocen, pero usted sí conoce. Sin santidad nadie verá. Entonces, hasta en esas cosas hay que mantener el control, el orden y las cosas como Dios manda. Segunda Tessalonicenses 1.8. Estamos con el verbo eído. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo número 8. Dice el verso 8, Pero sabemos, ¿qué cosa? Que la ley es buena. Si uno la usa, ¿cómo dice? Estamos en, perdón, perdón. Estamos en Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 8. Segunda Tessalonicenses 2.8. Miren qué curioso, Primera Timoteo estaba diciendo lo mismo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Sí, díganlo, dámelo. Dice, y en Segunda Tessalonicenses 2.8. Y entonces, estoy. Segunda Tessalonicenses 1.8. No, al buen lío aquí. En llama de fuego, para retribución, ¿a quién le dice? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A los que no entendieron a Dios, a los que no se relacionaron con Dios, a los que no saben acerca de Dios. Muy bien. Tito, capítulo 1, versículo 16. Pastor, ¿por qué tanto versículo? ¿Por qué es de vida o muerte entender esto, queridos? Necesitamos comprender esto para entrar a la parte más importante. Tito 1.16. ¿Cómo dice el verso 16? Profesan conocer a Dios, y dice ahora qué? Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dicen conocer a Dios, pero su vida lo niega. He ido. Hebreos, capítulo 8, versículo 11. Hebreos, capítulo 8, versículo 11, dice, Y ninguno, ¿qué cosa? Enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos, ¿qué dice? Me conocerán, desde el menor, ¿hasta dónde? Hasta el mayor. Entonces, pastor, ¿cuál es el afán de conocer a Dios? Abreviemos así. La idea de para que sepáis, dice el apóstol Pablo, es, para que comprendan, para que entiendan, para que sepan, para que conozcan, para que vean, para que perciban, para que estén completamente llenos de una experiencia con Él. Y entonces, iluminado así en los ojos de su entendimiento, y entonces, colocado en esa posición, y entonces, habilitado de esa manera, ahora viene algo interesantísimo. Versículo 18, Efesios, capítulo 1. Vamos rapidito para aterrizar ahora. Efesios, capítulo 1. Bueno, ya entendimos lo que significa saber, eído, sepáis. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Número 1, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Qué cosa es esperanza? El pis, es la palabra en griego, significa, deseo de algo bueno, con la expectación de obtenerlo. Para que ustedes sepan, ¿cuál es la esperanza? Dice el versículo 18, a que Él os ha llamado. Que ustedes sepan ahora, qué es lo que Él quiere con ustedes mañana. Que ustedes se entiendan y comprendan hoy, qué es lo que Él quiere con ustedes dentro de 10 años. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, sí o no. Hace 12 años, tuve una linda experiencia, con unos ángeles, y me dijeron, lo que iba a pasar ahora, 12 años después, y es lo que está pasando ahora. Así que, 11, 12 años atrás, sabía lo que iba a pasar ahora. Dios no juega loterías, para que sepáis. Pero yo tenía la libertad de decir sí, o decir no. No siga jugando loterías. 2002, ¿cuánto luchó el enemigo para que la cosa no ocurriera? Mira lo que está pasando ahora, en la ciudad de Houston. Y no solo en la ciudad de Houston, en el mundo entero, cómo Dios hace maravillas, con personas que no son nadie. ¿Por qué? Leímos ayer, que Pablo decía, somos la escoria. Y ahora me animo a decirle, qué es lo que es escoria. Pablo está diciendo, hay un envase, estoy fuerte. Ay Dios mío, ¿cómo digo esto? Escoria significa, la caca que queda pegada seca, en esa cosa que se usa para echar caca. ¿Entendieron? Ya eso es lo que significa. Pablo dice, para la gente, eso es lo que somos, esa escoria, eso que nos sirve. Sin embargo, esta, este vaso de barro que somos, ese tesoro precioso de Dios, lo vació en un vaso de barro, que somos nosotros. Dios rompe el vaso de barro, cuando le da la gana, y a nadie le importa, ni le interesa, porque, ¿para qué sirve un macetero? Ahí se rompió, tráeme otro. Eso es lo que nosotros somos, un macetero. Lo glorioso es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, usted tiene que entender que es un vaso de barro. Lo glorioso es lo que colocaron dentro de usted. Usted no es nada glorioso. Glorioso es lo que Dios puso dentro de usted. Por eso, mientras más gloriosa es la manifestación de Dios, usted se siente más humilde porque reconoce que usted no sirve para nada. La gloria es de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, cuando usted sepa, entenderá la gloria y esa esperanza. Sabrá qué es lo que Dios quiere con usted, no solo ahora, sino qué es lo que quiere para después. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿No le gustaría saber a usted? Usted estará aquí y saber que, bueno, el año que viene hay que ir aquí, el año que viene hay que ir allá, el año que viene hay que ir acá, el año que viene hay que ir allá. ¿Eso es maravilloso? ¿O no es maravilloso? Oye, usted se cansa en el camino y a veces usted está tan cansado, tan explotado. Hace unas semanas atrás estábamos en Maracay, en Venezuela. Compadre, ese último sábado a mí se me habían ido todas las fuegas, estaba acabado. Y le dije al don, bueno, don, esta tarde hay que predicar, pero yo estoy acabado, yo lo que quiero es dormir. Así que mire, yo voy a agarrar esa Biblia y me voy a parar ahí y usted haga lo que usted quiera porque yo acabé. Y una multitud de gente. Agarré la Biblia y me subí al púlpito y dije, todo el mundo sentado ahí acomodándose, si estos supieran que yo estoy acabado. Y puse la Biblia, ¡pum! Y parece que él nos dijo, pues vámonos. Oye, y de repente se armó, compadre. ¡Wow! Eso salió poderoso. Terminé mi sermón y bajé de ahí como el llanero solitario y bajé de ahí, la lágrima me corría en vivo, la verdad, Señor, que las cosas suyas son grandes y gloriosas. No es mi problema, el problema de él. No es su problema, el problema de él. Para que sepáis cuál es la esperanza. Miren, ustedes no están bregando con un hombre, ustedes están tratando con el dueño del universo. Dios no está atrapado en el tiempo, saque eso de su mente. Dios vive en un presente constante. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no se entiende? Aquí está el tiempo. Él está fuera del tiempo. Él mira para atrás y ve todo, todo, todo como le da la gana. Mira el presente y él mira el futuro. Dice, bueno, mira, aquí vamos a hacer esto, 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 lo otro. Ok, oye, ¿sabe que el año que viene vamos a hacer tal, 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 tal? Ah, sí, sí. Y vamos a ir a tal. No, este no. Aquí vamos a ir. Y va a pasar. Sí, ok. No hay problema. Ponlo en tu agenda. ¿No le gustaría trabajar así? ¿Sí o no? Usted no está tratando con un hombre, está tratando con Dios y él es el dueño de este negocio. Para que sepáis cuál es la esperanza. Mire qué cosa linda. Mejor terminemos esta cuestión porque lo que viene. Número uno. ¿Cuál es la esperanza? Es decir, deseo de algo bueno con la expectación de obtenerlo. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Las riquezas de la gloria de su herencia. Ahí está la palabra riqueza, una significación poderosa. La superminente grandeza de su poder. ¿Cómo ese poder operó en Cristo y lo levantó de los muertos? Bueno, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. Uno, dos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Número tres. ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y yo termino con una pregunta para ti ¿te gustaría saber todo eso? ¿sí o no? ¿sí o no? entonces te tengo buenas noticias permita a Dios que este fin de semana sea el inicio o el comienzo de esa maravillosa experiencia de saber de comprender de entender de conocer cuál es el plan que Dios tiene para tu vida porque entonces vivirás una vida tan llena de gozo tan gloriosa que no hay hombre ni mujer no hay diablo ni demonio no hay nada absolutamente nada que te haga perder el camino esa fue la experiencia de Pablo y con gallardía con interés con valor caminó hasta el cadalso donde le cortaron la cabeza si tu decisión es decirle al Espíritu Santo en esta hora señor querido quiero saber ponte en pie conmigo no más lotería no más adivinación de hecho el señor condena la adivinación sino una clara conciencia del propósito de Dios para tu vida y entonces no andaremos atientas no andaremos por vista pero andaremos en el Espíritu que sabe y conoce todo lo profundo de Dios y que escudriña aún lo profundo de Dios debemos comprender la sección que sigue trabajar un poquito introduciendo lo que es praxis y luego detenernos el tiempo que quede para hablar de la experiencia de Job querido Padre celestial queremos agradecer por su palabra queremos agradecer por Jesús agradecemos por el Espíritu Santo señor nosotros queremos saber queremos entender queremos comprender queremos ver Dios querido perdone nuestra dejadez en el pasado perdone señor nuestro descuido nuestra indiferencia papá Dios señor querido perdone por haber sido tan tan raros y no haber tomado más tiempo para estar con usted para saber de usted para comprender su palabra señor despiértenos antes que sea tarde y permita que en nuestra vida venga el Santo Espíritu nos habilite nos prepare nos capacite para que podamos capturar para que seamos capaces de entender saber y conocer lo que usted quiere para nosotros Dios que esta sea la más grande y hermosa experiencia de nuestra vida y así cumplamos el propósito por el cual fuimos creados en este mundo y así tomemos de la mano señor nos aferremos a ese timón santo del propósito de la vida y vivamos alegre feliz contento de estar en el plan que usted trazó para nosotros bendiga a los presentes bendiga a los que nos siguen en cualquier lugar del mundo señor y que cada uno de ellos y ellas también alcancen esa experiencia con usted Dios gracias en sus manos nos entregamos en el nombre de Jesús amén señor amén 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 Gracias.